Atrae riqueza y abundancia rápidamente. Afirmaciones Yo Soy para manifestar prosperidad. Dios está prosperando ahora, en este mismo instante, enriqueciendo nuestra mente, sanando nuestro cuerpo y bendiciendo cada aspecto de nuestra vida. Cada idea divina que brota dentro de nosotros trae consigo salud, riqueza y la más perfecta expresión de nuestro ser divino. Siente, en lo más profundo de tu ser, la vida de Dios revitalizando cada átomo de tu existencia. Su energía divina no solo nos anima, sino que nos ociene y fortalece día tras día. Imagina un cuerpo perfecto, radiante de vitalidad, energía y poder. Esa es la verdad de tu ser, esperando ser expresada en todo su esplendor. Tu negocio o profesión es una extensión de esta actividad divina. Al ser un reflejo del trabajo de Dios, está destinado al éxito y a la prosperidad. Visualiza esa plenitud interior recorriendo cada parte de ti, impulsando tu cuerpo, tu mente y tus asuntos hacia la grandeza. Ahora te pido que des un paso hacia adelante en fe y gratitud. Imagina la siguiente vida abundante que te espera. No es solo un sueño, es tu derecho divino, una promesa del universo. Así que presta mucha atención porque lo que viene es poderoso. Aunque muchos han oído hablar del poder del yo soy, pocos lo utilizan de manera efectiva para desbloquear su verdadero potencial. En el mundo de la metafísica, estas palabras son más que un simple enunciado. Son una conexión directa con la fuente de toda creación. Cada uno de nosotros, reflejo de esta divinidad, tiene la capacidad de manifestar a través de nuestro yo superior. Al usar yo soy con intención y respeto, reconocemos nuestra conexión con lo divino. Esta conexión nos lleva a una reflexión más profunda sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito en el universo. Al entender que somos más que nuestro cuerpo físico, abrimos la puerta a un potencial ilimitado para crear una realidad que refleje nuestra verdadera esencia. Te animo a que tomes un momento cada día para reflexionar sobre cómo utilizas el poder de yo soy. ¿Estás construyendo una realidad más rica y armoniosa? ¿O estás limitando tu potencial con pensamientos negativos? Conectarse conscientemente con lo divino puede ser un impulso que necesitas para un cambio profundo. Cuando repitas yo soy, no lo veas solo como palabras, sino como una afirmación de tu verdadera esencia. Yo soy es una declaración de existencia, una conexión con la fuente universal de todo lo que es. Al repetirla, siente que te estás alineando con las infinitas posibilidades del universo más allá de las limitaciones de tu situación actual. A continuación, te invitamos a repetir las siguientes afirmaciones y decretos yo soy para manifestar más riqueza, abundancia y dinero. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad de todas sus formas. Yo soy la encarnación del éxito y la riqueza. Yo soy receptivo a la abundancia infinita del universo. Yo soy la manifestación de riqueza y éxito en mi vida. Yo soy merecedor de la prosperidad ilimitada que me rodea. Yo soy un creador activo de mi propia realidad financiera. Yo soy el arquitecto de mi futuro próspero y abundante. Yo soy siempre guiado hacia oportunidades de éxito y riqueza. Yo soy constantemente bendecido con flujo financiero. Yo soy un canal para la energía positiva y constructiva del dinero. Yo soy la expresión viva de la abundancia en todas sus formas. Yo soy un catalizador para la transformación financiera positiva. Yo soy un partícipe activo en la economía divina de la abundancia. Yo soy siempre en alineación con las energías de riqueza y éxito. Yo soy un receptor abierto para la abundancia y la prosperidad. Yo soy digno y capaz de recibir y generar riqueza. Yo soy un ejemplo viviente del poder de la abundancia. Yo soy seguro en mi capacidad de manifestar riqueza. Yo soy un imán para las oportunidades financieras beneficiosas. Yo soy afortunado en mis empresas y negocios. Yo soy un vehículo de prosperidad y éxito. Yo soy bendecido con una mente clara y enfocada para la riqueza. Yo soy siempre rodeado de energías positivas de abundancia. Yo soy un creador de riqueza y un dador generoso. Yo soy una fuente de inspiración para otros en la manifestación de la riqueza. Yo soy un agente de cambio positivo en mi vida financiera. Yo soy siempre guiado hacia decisiones financieras sabias. Yo soy un participante activo en la creación de mi futuro financiero. Yo soy un reflejo del poder de la abundancia del universo. Yo soy un ser infinitamente abundante en todas las áreas de mi vida. Yo soy la realización de todas mis metas financieras. Yo soy un ser próspero y mi vida es un testimonio de la abundancia. Yo soy siempre el flujo de la riqueza y la prosperidad. Yo soy un canal abierto para la abundancia ilimitada. Yo soy merecedor de la riqueza en todas sus formas. Yo soy un reflejo de la generosidad y la abundancia del universo. Yo soy un imán para las bendiciones financieras. Yo soy un ser próspero y vivo en un estado de gratitud consciente. Yo soy la expresión máxima de la abundancia y la riqueza en mi vida. Ahora, repite esto. Los pensamientos que pienso y las palabras que pronuncio están creando mi mundo para mí hoy y mañana. Elijo crear lo mejor esperando que solo venga el bien. Me amo y me honro porque soy hijo de Dios. Por lo tanto, merezco y acepto solo aquello que refleje mi herencia divina y estoy abierto a recibirlo ahora. Recuerda escuchar o repetir estas afirmaciones diariamente. Ahora, para complementar estas afirmaciones y expandir este proceso de manifestación y transformación personal, es crucial comprender y aplicar lo siguiente. 1. Después de establecer claramente lo que deseas manifestar, dedica tiempo a visualizarlo. Imagina con detalles vivos cómo sería poseer o expresar tu deseo. 2. Siente las emociones asociadas como si ya fueran una realidad. Esta visualización no es un mero ejercicio de fantasía. Es un acto poderoso que comienza a dar forma a tu realidad deseada en el mundo de las posibilidades. 2. Uno de los aspectos más desafiantes, pero necesarios, en este proceso es soltar. Esto significa liberar tu apego a cómo y cuándo se manifestará tu deseo. Confía en que el universo trabajará en tu nombre para manifestarlo de la mejor manera posible. 3. Soltar no significa renunciar a tu deseo, sino liberarte de la ansiedad, la duda y la preocupación. 3. Haz de la afirmación, yo soy, una parte integral de tu día a día. En cualquier momento, especialmente cuando te sientas abrumado por las circunstancias, retoma tu enfoque hacia el yo soy. 4. Deja que sea un recordatorio de tu poder y conexión con algo mucho más grande que tus problemas actuales. 4. La gratitud es un potente amplificador de tus deseos y manifestaciones. Diariamente, toma momentos para agradecer todo lo que tienes y lo que está por venir. La gratitud eleva tu vibración y te abra a recibir más bendiciones. 5. Presta atención a tu diálogo interno. Asegúrate de que tus pensamientos y tus palabras internas estén alineadas con lo que deseas manifestar. Cada pensamiento y palabra tiene poder, así que elija aquellos que apoyen tu viaje hacia la manifestación. 6. Por último, pero no menos importante, mantén la fe en el proceso. La manifestación no siempre es instantánea. Puede requerir tiempo y paciencia. Mantén la fe en que tus deseos están en camino y vive cada día como si ya estuvieran manifestándose. 7. Recuerda, al integrar estos pasos en tu práctica diaria, fortalecerás tu conexión con el poder del yo soy y experimentarás cambios significativos en tu realidad. 8. Recuerda, cada paso que das en este camino de autodescubrimiento y manifestación te acercan más a la vida que deseas vivir. 9. Si te sientes atrapado en una espiral de procrastinación y frustración y no sabes cómo manifestar tu paz interior, abundancia y prosperidad, accede a nuestra Masterclass y descubre el poder que reside en ti. 9. Inscríbete ahora y comienza tu travesía renovadora. Encuentra el link en la descripción de este video. 10. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Te invito a unirte al grupo exclusivo de Telegram y dejarnos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó de este video y cómo ha cambiado tu vida. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! ¿Te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook? Por favor, síguenos enseguida.